Alcatraz Ubicado en las aguas de la bahía de San Francisco es uno de los lugares más extraños para ver Antes de que Alcatraz fuera incluso una prisión de alta seguridad la tribu Miwok de California no se acercaba a esta roca en medio del agua Decían que la roca que sobresale del centro de la bahía de San Francisco estaba habitada por espíritus malignos Cuando la prisión se construyó sobre la roca se convirtió en una de las prisiones de alta seguridad más notorias de todos los tiempos Se presume que todos los que intentaron escapar de la cárcel murieron por caídas en las aguas rocosas Pero si eso no te mataba tu siguiente preocupación serían los tiburones que infestaban el agua La prisión era infame por los criminales que albergaba adentro por un encierro inhumano y los asesinatos que sucedieron dentro de los muros de la cárcel Alcatraz dejó de funcionar como prisión en 1963 pero los recuerdos de la era brutal del edificio siguen vivos Como la historia que ocurrió en 1946 en donde tres hombres murieron en un enfrentamiento sangriento entre ellos en el bloque C Ahora en estos días los empleados del parque nacional creen que este bloque está embrujado Los guardias aquí cuentan que se escuchan gritos metálicos por las noches y según algunos informes Estos ruidos son ocasionados por el fantasma de un prisionero llamado Butcher quien era un sicario a sueldo y que fue asesinado por otro preso Sin embargo el lugar más embrujado del edificio es supuestamente el agujero la celda 14D Una celda de confinamiento solitario Se cuenta que el agujero podía volver locos a los hombres y su locura criminal se volvía más escalofriante Si te gustó el video dale me gusta y apóyame suscribiéndote y compartiendo el video Gracias Parece que Alcatraz siempre fue una isla maligna pero construir una cárcel sobre ella el gobierno de los Estados Unidos agregó más a la mezcla de maldad mientras condenaba a otros a morir ahí Déjame tu opinión en los comentarios ¿En verdad esta isla es un lugar maldito? Gracias por ver el video